Hola amigas, bienvenidas a Lucebella, mi nombre es Elizabeth por si no me conocen y bueno, bienvenidas a esta sección de que me pongo en una prenda a muchos looks y bueno, en esta ocasión es la falda recta, la falda tubo o la falda lápiz bueno, la falda lápiz es una falda que llega abajo de la rodilla, larga y es entallada al cuerpo, como se puede apreciar y bueno, hay que buscar que tenga una abertura atrás, así esta está forrada totalmente, pero que tenga una abertura para poder dar el paso o en su defecto algún tablobón o algo la falda tubo es una falda más corta, llega a la rodilla o arribita de la rodilla y va totalmente entubada al cuerpo, como esta y por lo regular son de tela stretch o que tienen un poquito de licra para que se estire y son totalmente cerradas, no tiene abertura ni tablón pero como es stretch nos va a permitir dar el paso y si es arriba de la rodilla, pues mucho mejor porque vamos a caminar más cómodas y nos va a favorecer a todos los tipos de siluetas este tipo de falda es muy importante tenerla en el closet para combinarla y hacerlo muchos outfits, muchos atuendos desde un look casual hasta un look más elegante o más formal y también hasta para ir a trabajar nos sirve y nos saca de apuros una falda como esta ideal para usarla con cualquier blusa de color una blusa larga para algún look casual para ir a cualquier parte, desde una reunión con amigas a hacer nuestras compras de shopping, a lo que sea casi aquí la traigo con esta blusa negra simulando un vestido por si no tenemos el clásico vestido negro que nos saca de apuros bueno, pues únicamente le ponemos una blusita negra así entallada para simular vestido y ya podemos irnos desde una reunión de negocios hasta alguna cena o algún evento más formal acompañándolo con unos tacones y ya transformamos en un look o bien la puedes usar también con una blusita de tirantes y simular que es un vestido si le agregas un chaleco de jean o de mezclilla le vas a dar un toque más casual y más juvenil a tu outfit lo complementas con unos botines negros o del color que quieras unos botines así chiquitos ya le darás un giro a tu outfit para verse más casual aquí la traigo con la típica o clásica blusa blanca ideal para ir a una entrevista de trabajo para irnos a trabajar a la oficina con unos zapatos cerrados es ideal chicas aquí le he agregado un blazer negro para complementar el look que se vea más formal para ir a trabajar a una junta de trabajo a una entrevista etcétera con los zapatos negros cerrados bien chicas también en invierno podemos utilizar nuestra falda negra aquí la traigo acompañado con este suéter grueso muy calientito abrigador y bueno la traigo con estas botas largas también calientitas y es muy cómoda es muy cómoda y bueno así se ve aquí agregué solamente esta chaqueta o esta jacket si hace mucho frío y queremos estar más calientitas con una blusita de gasa en tono limón super fresca y cómoda para los días calurosos de primavera y verano un toque muy casual y muy divertido por último con una túnica o una blusa así amplia larga larga así en color neutro favorece mucho todos los tipos de boletas y así se ve es ideal para cualquier ocasión casual alguna salida con las amigas algún desayuno alguna reunión informal que tengamos es padrísimo acompañarnos así como una túnica larga 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 y lo traigo con unos flats negros también o zapatos de piso cuando vamos de shopping o cuando vamos a caminar mucho 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 es un outfit relajado cómodo informal y muy casual chicas pues esto fue todo amigas espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad si es así te pido que me regales un like las invito a suscribirse a mi canal las invito a seguirme también en mis redes sociales en facebook en instagram ahí me pueden localizar a diario y ahí también publico a diario así es que las espero sin falta en el próximo video les mando besos y muchas bendiciones les mando les mando a la próxima les mando a la próxima Gracias.